Quiero terminar el año sin deudas con ustedes. Pan de molde integral. Me lo pidieron un montón, yo dije, ¿quiere que lo haga? Me dijeron todos que sí y no lo hice durante un montón de tiempo. Acá lo tienen. Miren, es bello, es hermoso, tiene semilla. Bien, amores míos, vamos a empezar con esta receta de pan integral que les va a súper recontra encantar. Miren, tengo acá dos tazas de harina integral de esta a la finita y le vamos a agregar media taza de harina común, 3 ceros, la que usamos para cualquier otro pan, dos cucharadas de azúcar, Celia, una cucharadita de sal y dos cucharaditas de levadura en polvo que corresponden más o menos a 8 gramos y más o menos a 25 gramos de levadura fresca. Ok, lo vamos a mezclar súper bien, así, todos los secos y ahora vamos a ir agregándole de a poquito una taza de leche tibia, alrededor de los 30 grados. Lechita tibia. Bien, empezamos a mezclar ahí, así con la mano. Ahí está. Y cuando está bien unido, le vamos a agregar un huevo y una, dos cucharadas de un aceite de oliva bien, bien rico. Vamos a mezclar bien, así, con la mano. Esto no es agradable, muchachos, ni a la vista, ni al tacto, pero hay que sufrir a veces en la cocina. Bien, ya está bien unido y ahora lo que vamos a hacer les va a parecer una ridícula, muchachos, pero este pastiche, así como está, este engrudo, lo vamos a amasar, así, más o menos, por 10 minutos. Mientras lo estén haciendo, van a pensar esto es ridículo, no estoy amasando, esto es un engrudo, lo estoy revolviendo con la mano, esta piba es una engaña pichanga. No, háganlo, confíen en mí. Ahí está mi hijo que quiere meter mano. Meta mano, niño. Se fue. Bueno, seguimos amasando. Imagínense que tienen una masa de verdad, sin meter la mano muy bruscamente, sin dañarla, simplemente haciendo esto con la mano. Y una vez que pasaron estos 10 minutos, le vamos a ir agregando, de a poquito, más harina blanca, más o menos un cuarto de taza. Una vez que lo tenemos así, que ya absorbió un poquito esa harina y se parece más a una masa decente y no a ese pastiche que habíamos hecho, vamos a pasarlo a la mesada. Sepan disculpar mi falta de, no me acuerdo cómo se llama, ni siquiera el adminículo de panadería con el que se hace esto, yo lo hago con un cuchillo. Es muy ridículo. Disculpen, me tengo que comprar esa chapita que usan los panaderos y cada vez que voy a un bazar, me olvido, muchachos. Vamos a amasar este bollo unas 60 veces. Cuéntenlas. Y lo van amasando así. Viene mi hijo y se cree que diciéndome mamá, mamá, mamá. Yo, no me voy a interrumpir, ¿qué corazón? ¿Dónde está papá? Arriba. No, pero vení, dame un besito. Esta receta la saqué tal cual de un canal que se llama Jenny Can Cook, que les dejo acá en la descripción el enlace. Y me encantó porque se hace con mucha harina integral, porque los panes integrales para que queden bien. Generalmente llevan un 50-50 de harina integral y blanca y yo siempre los quiero hacer con mucha harina integral y cuesta que queden bien. Ahí está. 60 veces amasado. Lo vamos a meter así en un bol, en un plato, donde sea. Lo tapamos con un repasador y lo vamos a dejar levar 10 minutitos nada más. Paulina, Paulina, ¿segura que son 10 minutos? Sí, muchachos, son 10 minutos. Solamente 10 minutos. Quédense tranquilos. Me detengo con dos cosas. Number one, suscríbase a este canal que está re bueno. Y número dos y más importante, mi curso online de la cena en 30 minutos, que es un curso así de organización para de verdad lograr tener la cena en 30 minutos y no pasar ese momento de, ay, ¿qué hago esta noche? Ay, ¿qué hago esta noche? Está buenísimo. ¿Ven? 10 minutitos. Ya le voy bastante. Preciosa es esta masa. Bien, tras estos 10 minutitos lo que vamos a hacer es estirar la masa así sobre la mesada. Si quieren, lo pueden hacer con un palo y esto se llama desgasificar. Le estamos sacando el gas de adentro. Yo lo hago así rapidito con la manito. La vamos a enrollar como si fuera un pionono obeso. Ahí está. Le damos forma así en las puntas. Le damos formita de pan. Le ponemos un poco de amorcito. y ahora en un molde o budinera en su defecto como yo vamos a poner un poquito de aceite. Esto es importante. Lo pasamos así con una servilletita. Y vamos a poner el pan aquí en la budinera. Lo acomodamos así bien que quede lindo. Volvemos a tapar y ahora lo vamos a dejar levar unos 35-40 minutos. Si es ese poquito tiempo 35-40 minutos hasta que sobresalga más o menos un dedito de la budinera no mucho más. Bien y ahora miren lo que vamos a hacer. Con un pincelito con agua vamos a pintarlo y le vamos a poner semillitas variadas. Publiqué la foto de este pan en Instagram y todos me decían ¿Cómo haces para que se te peguen las semillas? Es así es con agua chicos. Esto lo hacemos muy despacito tratando de no lastimar la masa del pan. Mucho cariño a la masa. Le estoy poniendo semillitas de lino de chía sésamo blanco y negro todo lo que tengo por ahí se lo pongo acá arriba. Presionamos así un poquito y ahora sí tenemos el horno precalentándose a 190-200 grados fundamental precalentar el horno muchachos. Bien vamos al horno bien calentito metemos el pan y acá lo que hacemos es salpicar el horno con unas gotitas de agua también le pueden poner un frasquito así de metal o algo que se pueda meter al horno con un poquitito de agua si? esto es para que se genere un vapor que va a hacer que la masa quede más tiernita y que la cocción del pan sea mejor. Mientras tenemos el pan en el horno compartan este video de verdad me ayuda un montón se los digo retándolos no mentira lo comparten un montón de gente no saben los nervios que tenía yo cuando hice este pan porque claro el pan de afuera te puede quedar divino pero cuando lo vas a abrir porque si no me salen bien no se las paso yo las recetas de verdad lo tiro es una chica responsable yo con ustedes acá hay feeling feeling vamos a ver como quedó el pan bien a la mitad de la cocción pispeas y si está marroncito por arriba si tiene colorcito les voy a enseñar a hacer esta especie de capote hacen así ven con papel aluminio en un minutito rápido para no tener mucho tiempo el horno abierto se lo ponemos arriba para que no se siga dorando pero si se siga cocinando ahí está si estaba blanquito no se lo pongas miren lo que es esto muchachos lo contenta que estoy con este pan ya por fuera por lo menos el tema semillístico el dorado y tal no me digan que no es lo que les prometí yo les había prometido un buen pan así medio de molde para tener en casa para los desayunos y tal les cuento que mientras lo abro miren hay un fotógrafo sacándome fotos porque me están haciendo una nota de clarín así que ahí va la cosa bien lo abrimos ahí va loco suerte paulina suerte loco a ver esa 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 chicos miren lo que es ah no está divino ay estoy más contenta que ustedes chicos esto salió fenomenal miren lo que es esponjocito una linda amiga 90 minutos quede muy bien que de muy bien con los reporteros del diario clarín miren si lo abría y era un masacote que fiasco triunfo win absoluto que feliz que estoy que feliz que estoy que feliz que estoy boom 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 no es genial chicos así como lo saqué lo corté me comí un par de rebanaditas con la chica entrevista con la chica periodista no la chica entrevista no importa lo puse en el freezer pic me comí pan caserito un montón de días está re bueno vamos a receta recomendada obviamente es el pan lactal común nada buenísimo vean esa receta que está re buena que más nada más chicos nos despedimos espero que les haya gustado esta receta espero haber saltado mi deuda con ustedes que no pararon de pedirme este pan que les guste mucho que lo hagan mándenme fotos ah no se olviden lo del curso online acá arriba les vuelvo a dejar por las dudas les mando un beso re grande hasta el viernes miércoles que viene no se cuando suba el próximo video les dejo ay la oveja feliz para que se enternezcan y se suscriban a este canal y van a ser felices como esta oveja hermosa si suscríbanse hasta la próxima